Más de 14 años, esto ya va más de, debe ser de unos 20 años. 20 años atrás, pero cuéntame usted, ¿empezó aquí en Ibarra? Sí, aquí en Ibarra empecé. ¿Hacer solo empanadas hacía o preparaba otras cosas? Humitas. Humitas. Ah. Cuando ellos eran pequeños. Ya. ¿Y a qué momento dijo usted, voy a hacer empanadas? ¿Cómo le nació la idea? Este, yo tenía, yo hacía los almuerzos. Bien. Y de ahí una amiguita me dijo, ¿por qué no pone empanadas? Y de ahí ella me dio la idea de poner las empanadas. Ya. Y de ahí le hice las empanadas. Pero eran antes en La Bolívar, ¿verdad? No, era en La Bolívar, yo empecé cuando era el Banco de Fomento. Ah, ya, 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 ya. En la calle Lucre. Ah, ok. ¿Se acuerdan del Banco de Fomento? Sí. Ahí empecé. Ah, ok. O sea, es más de 20 años y mi hijo ya tiene 36 años. Ah. Y ellos eran pequeños todavía. Eran chiquitos. Ahí hacía humitas.